¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? ¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? ¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? ¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? ¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? ¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? ¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? ¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? ¿Qué es la prueba negativa de viajeros procedentes de China? Gracias por ver el video.